Música Carolina Arbeláez, integrante de la Selección Colombia que clasificó a los Juegos Olímpicos 2016 ¿Cuál es el balance de ese proceso? Bueno, es un balance muy positivo que ha venido trabajando muy duro Nos reunimos la mayoría de jugadoras de distintas partes del país Una de Estados Unidos, ya con recorrido, gracias a Indeportes que nos ha dado el apoyo A la Selección Antioquia acá y para nosotros es muy importante Como te digo, el fútbol femenino ha venido creciendo de una manera maravillosa Y necesitamos que nos lo sigan apoyando porque para nosotros es importante Para todas las personas de nuestro país, de acá de Antioquia Nos sentimos muy orgullosas de representar la camiseta verde y blanca de nuestra selección Pero también de portar nuestra selección nacional El amarillo, la azul y el rojo son los colores más bonitos de la patria Cuatro compañeras, incluyéndote, de formas íntimas en la Selección Colombia ¿Cuál es el reto de las otras? ¿Qué sueñan? ¿Qué les dicen? ¿Qué consejo les dan para que de pronto ese número crezca? Claro, y es algo muy bonito porque tienes compañeras que te ven como un ídolo Como alguien importante que ha hecho diferencias Y es muy bonito porque podemos colaborarles a ellas Nosotros vamos a entrenar, nos esforzamos por dar lo mejor de nosotras Lo mejor que tenemos como deportistas y como seres humanos íntegros Para que ellas aprendan de todo eso Entonces son experiencias maravillosas que lo hacen crecer a uno como persona dentro y fuera de la cancha Y a nuestras compañeras como un consejo que sigan sus metas Que luchen todos los días por lo que desean Que yo sé que el trabajo se va a haber recompensado más adelante Para nosotros es muy bonito representar a Antioquia, Colombia Y sobre todo a este club que nos ha dado la oportunidad de salir adelante ¡Gracias!